... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio que les acerca todas las semanas en la 8 Mediterráneo, la actualidad de la Iglesia en Valencia. Una actualidad eclesial que viene muy marcada, como en todos los ámbitos de la sociedad, por la realidad del coronavirus. Así es, muy buenos días a todos. En la diócesis de Valencia, al igual que en toda España y otros lugares, como el Vaticano o Italia, se han dado pautas específicas en el ámbito de la celebración del culto religioso para prevenir la posible extensión de los contagios. Eso detallamos aquí en Encuentros, en los próximos minutos, y conoceremos, además, otros asuntos de la actualidad diocesana y diversos testimonios de cristianos valencianos. Veremos, por ejemplo, cómo se ha celebrado en Valencia la clausura del proceso de un presunto milagro atribuido a la intercesión de Pare Presentat. Conoceremos también cómo es la ciudad de la Esperanza, un centro de la diócesis de Valencia que acoge en Aldaya a 150 personas sin hogar y también compartirán su testimonio de fe con nosotros, una pareja de novios de Algemesí. Así que los invitamos a que nos acompañen a la próxima media hora aquí en Encuentros. Bien, pues entramos ya en materia en una semana, como decimos, absolutamente marcada por el coronavirus. Una epidemia, una pandemia ya, que está afectando a todos los estamentos de la sociedad y, por supuesto, también a la institución de la Iglesia. Aquí en Valencia, por ejemplo, el arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, ha escrito una carta dirigida a todos los fieles de la archidiócesis de Valencia, en la que, entre otras cosas, dispensa del precepto dominical a los fieles de toda la diócesis mientras continúa la situación actual de expansión del virus y con la petición de que se siga a través de televisión o de internet. Exhorta igualmente el arzobispo a que se suprima la catequesis de niños, las reuniones de grupos, convivencias y acampadas de niños y de jóvenes. Respecto a los mayores, como uno de los colectivos más afectados por el coronavirus, aconseja al cardenal Cañizares que no acudan a las parroquias a participar de la misa y que sigan la celebración por televisión u otros medios como internet. Y si algún enfermo, persona mayor o en situación de riesgo quiere tomar la comunión, puede hacerlo, añade el arzobispo, con los requisitos de higiene previstos ya conocidos. Respecto a las celebraciones, ¿qué pueden reunir colectivos? Indica que si hubiere que realizar celebraciones con grupos amplios, como bodas, funerales, etcétera, no deberían hacerse en espacios pequeños y habría de ocuparse como máximo un tercio del aforo. Y ante la proximidad de las celebraciones previstas de primeras comuniones, solicitamos, dice don Antonio, que los párrocos y las familias establezcan el desarrollo de las mismas, siempre atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. La carta dirigida a la diócesis especifica también que se suspenden las celebraciones de piedad popular como retiros, conferencias, charlas cuaresmales o vía crucis y, eso sí, se mantienen los templos abiertos para que los fieles puedan rezar ante el sagrario o ante las imágenes de devoción. Invita al arzobispo de Valencia también a aumentar la oración en casa, en familia o ante el Santísimo y que se rece el Santo Rosario. La oración y la caridad de evitar y no propiciar contagios es lo que podemos hacer en estos momentos, según indica también el cardenal Antonio Cañizares en su carta. Bien, pero dejamos ahora el coronavirus, al menos en parte, para hablar de otros asuntos. Por ejemplo, de las fallas que se han visto también enormemente afectadas al tener que ser aplazadas por la extensión de la epidemia y el peligro de contagios masivos. Este pasado lunes, antes de la suspensión de las fallas, se llevó a cabo un acto fallero en el Palacio Arzobispal de Valencia. La entrega de los premios para aula. Se trata de los galardones que concede el periódico del Arzobispal de Valencia a los ninots falleros que destacan por los valores que representan en sus figuras. Efectivamente, Eduardo, este año los premios se los han llevado la falla Federico Mistral Murta en la categoría Mejor Ninot con valores. Por otro lado, la falla ceramista Ros José María Mortés Lerma ganó la categoría Mejor Ninot infantil con valores. Y por último, el premio Mare de Déu se lo llevó la falla Almirante Cadarzo Conde Altea. El cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares hizo entrega de los premios esta semana en el Palacio Arzobispal. Más detalles en la siguiente crónica. La labor ejemplar de payaso hospital y el homenaje a los bomberos han sido las temáticas premiadas por los galardones que paraula el periódico del Arzobispal de Valencia entrega cada año a los ninots que mejor transmiten valores humanos como la familia, el respeto, la humildad, la generosidad o la devoción. La falla Federico Mistral Murta ha recibido el premio por el ninote elaborado por el artista José Antonio Marco que representa a todas las personas de payaso hospital en agradecimiento por todas esas sonrisas que sacan a los pequeños que por su enfermedad tienen que pasar mucho tiempo en el hospital. El premio infantil lo ha recibido la falla ceramista Ross José María Mortes Lerma obra del artista Pedro Rodríguez la escena representa un grupo de bomberos en homenaje a su labor tan importante en las fiestas falleras. Las dos comisiones recibieron junto al estandarte del premio unos obsequios cedidos por la tienda de detalles falleros Spice Ripalda. El periódico diocesano también otorga el premio a la Mare de Déu al Ninot que mejor representa la devoción a la patrona de los valencianos. Un galardón que este año ha recaído en la comisión almirante cadarso con de Altea en esta ocasión por sus dos representaciones mayor e infantil. El Ninot Grande representa a tres generaciones de falleras preparándose para ofrecer sus ramos de flores a la Mare de Déu obra de Manuel Algarra mientras que el infantil elaborado por Enric Ginestar y diseño de Miguel Santa Eulalia representa un grupo de falleros a punto de entregar las flores a la mareta con la puerta de los apóstoles al fondo. Junto al premio la comisión ha recibido una imagen de la Virgen de los desamparados cedida por la tienda Las Hoyas. Sin duda ninguna el acto más hermoso de toda esta fiesta de falleras es la ofrenda a la Virgen y por eso que tengáis este premio es de mucho favor de vuestra fallera así que ella os ha amparo siempre y os ríe en todo. El cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares entregó los premios en Palacio Arzobispal a los representantes desde las comisiones falleras. Continuamos en encuentros y el propio arzobispo de Valencia ha presidido también el acto de clausura del proceso de un presunto milagro obrado por intercesión del fraile mercedario valenciano Andrés Garrido Perales popularmente conocido como el Pare Presentat de esta manera se incorpora a partir de ahora a su causa de organización que en la actualidad instruye la Santa Sede. Andrés Garrido Perales popularmente conocido como Pare Presentat nació en Vallada en 1663 tomó el hábito de la Orden de la Merced en 1679 a los 16 años en el Real Monasterio del Puig de Santa María en Valencia ejerció su ministerio en Elche en Orihuela en los conventos de la Merced y de San Pedro Nolasco de la ciudad de Valencia y en Chativa donde murió con fama de santidad en el año 1728 su causa de canonización sigue su curso en Roma desde que fue clausurada en fase de cesana en el año 2012 el presunto milagro por el cual se abrió la causa de canonización ocurrió en Chativa en 1942 y se refiere a la curación científicamente inexplicable de una mujer que llevaba 10 años gravemente enferma y que tras encomendarse un día al Pare Presentat ante una reliquia que le llevaron sanó de forma instantánea completa y duradera así lo indica el informe pericial de los médicos que han intervenido en el proceso y queremos invitarles ahora a conocer una de las instituciones de acción sociocarictativa más destacadas de la iglesia en Valencia se trata de la ciudad de la esperanza que está dirigida por el sacerdote diocesano Vicente Aparicio la ciudad de la esperanza acoge en la actualidad una en la localidad de Aldaya a 150 personas sin hogar y en riesgo de exclusión social lo vemos en el siguiente reportaje la ciudad de la esperanza se alza en el término municipal de Aldaya su logotipo preside la entrada de sus instalaciones en la carretera de Plá de Cuar una ciudad abierta como su propio nombre indica a la esperanza una iniciativa de la iglesia católica con capacidad para 196 residentes sin distinciones de ideología ni credo o confesión personas que sufren exclusión social algunas son mayores y llevan muchos años residiendo pero la ciudad está sobre todo dirigida a jóvenes con problemas de adaptación social de reinserción personas recuperadas del alcoholismo y de otras adicciones y que necesitan el apoyo final para su reinserción continuamente están viniendo gente con unas características aquí se acoge a jóvenes con problemas con problemas que han tenido incluso problemas de drogas alcohol pero que ya están rehabilitados tenemos una psicóloga que lleva también un equipo para psicoterapia de grupo que se va a quedar más fuertemente y bueno pues un hogar un hogar de afecto de trabajo de trabajo interior donde se respeta a cada uno no se le pregunta por qué ha venido aquí nadie lo sabe lo saben evidentemente los técnicos pero nadie se le pregunta tú por qué estás cuál es tu situación porque se respeta totalmente toda su vida anterior la ciudad de la esperanza no está planteada como un centro para toda la vida sino para formar en el trabajo en la personalidad y ayudados por profesionales poder rehacer su vida es un lugar de paso el objetivo es dignificar a la persona que la persona tenga aquí su lugar de encuentro de acogida de hermandad donde esto le sirva quizá de una catapulta para encontrar un trabajo fuera de aquí no quisiéramos o sea aquí hay una realidad de unas personas que están muchos años y que es su hogar perpetuo pero hay otras personas que están en talleres que pueden encontrar trabajo fuera pueden resolver su vida social familiar etcétera y les estamos ayudando para ello eso es una catapulta una catapulta que a la persona le abre hacia el exterior incluso que después de aquí se adquirirá un piso él o con varias personas o formará un hogar con su familia y siempre tendrá aquí su casa los residentes pueden participar en talleres de formación y ocupacionales logran sacarse un pequeño sueldo fabricando cartones para mochilas patas para muebles o montando catálogos para tiendas todo ello a través de empresas que encomiendan trabajos sencillos a cambio de pequeñas remuneraciones también se ofrece psicoterapia de grupo para las personas que lo necesiten tenemos que tener en cuenta que no es un trabajo trabajo también es trabajo pero principalmente es un taller ocupacional o sea que lo más importante no es ganar dinero no es producir sino producir para reeducarse desde que el sacerdote Vicente Aparicio cogió las riendas del proyecto se ha condicionado la cocina el comedor y la cafetería se ha mejorado la calidad e higiene de los alimentos en la capilla por primera vez consagrario se celebra misa todos los domingos y hay exposiciones del santísimo también se ha realizado la limpieza y repoblación de todos los espacios ajardinados del centro la ciudad de la esperanza es un lugar abierto a las familias y a los jóvenes de la diócesis que quieran colaborar visitar o pasar un día en sus instalaciones una labor incesante pero sobre todo llena de esperanza con un objetivo principal dignificar la vida de las personas pues así es la ciudad de la esperanza y también hoy en encuentros queremos mostrarles el testimonio cristiano de una joven pareja de novios valencianos ellos han realizado el curso de acompañamiento al noviazgo que ofrece la parroquia de la Santísima Cruz de Valencia se trata de un itinerario de formación para novios que dura todo un curso académico con sesiones una vez por semana dirigidas por matrimonios el objetivo es ayudar a las parejas de novios en su convivencia y en su vocación al matrimonio cristiano los jóvenes son Marcos Navarro y Cristina Gallego una pareja de novios de Algemesí nosotros hemos hablado con ellos y nos han contado desde su experiencia como es este curso y también nos han revelado como vive un noviazgo cristiano y como la fe les ayuda en su relación veamos a ver pues fue en una peregrinación que nos íbamos al País Vasco y bueno nos conocíamos de siempre de la parroquia pero bueno allí se ve que surgió más la relación así de amistad pues empezó a cambiar allá pues en realidad es que él estuvo mucho tiempo sin ir a la parroquia muchos años y entonces cuando volvió ya se había hecho mayor o sea yo soy mayor que él entonces cuando él llegó después de los años ya había ya era un chico mayor y entonces hicimos un campamiento ese verano y ahí nos conocimos un poco más ya había un poco más de amistad y luego la peregrinación ahí ya pues no sé hablábamos más luego él me dijo que quedáramos y yo en realidad como él era más joven que yo me paraba un poco pero después no sé no se pudo resistir no se surgió ahí un poco las relaciones de bueno hoy en día que entra por los ojos pero el periodo de enamoramiento cuando se acaba ya pues no sé es como buscar no buscar a no sé cómo decirlo a otra persona o algo para que siga ese periodo de enamoramiento entonces pues pues no sé decidimos nos ofrecieron el curso de acompañamiento y lo vimos importante para seguir conociéndonos más más allá de lo que es el aspecto físico sino ya pues intereses no sé hobbies conocer a la otra persona de verdad sin embargo para ir al matrimonio nadie te acompaña no hay un periodo de que tú distiernas eso de una forma reglada entonces yo pensaba y yo como sé si esto es lo que yo tengo que entonces pensé pues seguro que hay algo en la iglesia que te ofrece un periodo de discernimiento un acompañamiento algo que te vaya dando un poco de guía aunque por separado si hablábamos con personas o él tenía su él hablaba mucho con Oscar yo también hablaba con pero juntos no teníamos nada que nos llevara un poco en ese camino y pensamos bueno entonces mi hermano había hecho ya el curso este y nos dijo que estaba muy bien y nada nos animamos a ir a ver qué era aunque la verdad es que a Marcos al principio no le hacía mucha gracia no fue un poco forzado vino así por mí porque yo le dije que podríamos pero nada bien pues bueno es que lo digo yo pero lo hemos hablado muchas veces que en el tema de la sexualidad en el noviazgo por ejemplo es un tema muy difícil yo creo no para nosotros sino para todas las parejas el noviazgo cristiano eso es un pilar fundamental que hay que yo creo primero decidir cómo lo quieres llevar y luego formarte y saber por qué porque la iglesia te ofrece esa forma de vivir creo yo porque por nuestras por nuestras experiencias anteriores tanto él como yo los noviazgos han sido la verdad es que de otra manera con gente yo he salido con chicos no creyentes o que no estaban en la iglesia y él también y entonces este noviazgo para los dos era un poco nuevo en ese aspecto con alguien que un poco compartía los intereses la forma de pensar las creencias y en ese tema los dos necesitábamos un poco de formación también de acompañamiento y en eso nos ayudó mucho también pedimos ayuda a un matrimonio de la parruquia que jóvenes así que que acompañan algunos jóvenes y eso y hablarlo con ellos con sinceridad y decirnos bueno es que eso le pasa a todo el mundo es que es una cosa difícil humanamente es algo que estáis educando entonces no sé ese tema fue yo creo que es el más así que hemos necesitado hablar aparte del tema aparte del tema de la sexualidad también el saber aceptar a la otra persona como es con sus carencias o sus manías yo manías tengo muchas y a lo mejor si no nos hubieran formado en ese aspecto pues a lo mejor o uno u otro hubiéramos no sé hubiéramos saturado de la otra persona y ahí se ve un poco ya no el soportar a la otra persona como una carga pero sí el aceptarla como es y quererla de verdad es verdad que nosotros llevamos poco tiempo o sea poco tiempo relativamente que a lo mejor hay novios ahí que llevan cinco años y dirán estos que saben pero yo ya puedo llenar una lista de cosas que no me gustan los dos estamos en la parroquia y estamos en el camino neocotecumenal o sea estamos en las comunidades cada uno en la suya pero la verdad es que una cosa que intentábamos desde que empezamos es coincidir en las eucaristías o sea buscar la opción de ir a una eucaristía juntos al menos un par de tres veces al mes porque no coincidimos mucho si no lo buscamos no luego también hay una cosa que hacemos el lunes en nuestra parroquia que es adoración al santísimo y a eso sí que Marcos me ha estirado mucho ahí nos ayuda un montón no solo no solo estar estar juntos para ir al cine o pasear es también rezar juntos estar estar un rato en silencio la verdad es que nos ayuda también si tenemos alguna diferencia entre los dos pues en ese momento la verdad es que nos salía bastante luego da para hablar cuando salimos de la oración también da para decir bueno pues yo no te había dicho esto pero no y luego también a veces por la noche la verdad es que somos un poco frikis pero rezamos juntos a veces completas por la noche o lo que y eso también ayuda un montón y la verdad es que a lo mejor uno una noche no tiene muchas ganas pero el otro venga va tal y estira al otro y no sé se nota cuando llevamos a lo mejor una temporada que no hemos rezado juntos o que no hemos ido a la cristiana juntos yo bueno yo lo noto ¿no? sí sí yo también pues a ver de cara a la sociedad y bueno yo de cara por ejemplo a las amistades de cara al trabajo es un poco raro cuando te preguntan ay pero no vivís juntos o ah pero yo que sé la gente habla ¿no? de sus relaciones con las personas y yo digo la verdad no hablo muy muy explícitamente si no me preguntan algo concreto no lo digo pero es raro ¿no? mi edad la edad que tengo yo no estar viviendo con él ya si tengo trabajo tengo dinero ya puedo entonces eso creo que la gente le sorprende un poco y también el hecho de haber venido a hacer la entrevista era un poco también yo lo vi como una oportunidad de también dar ejemplo aunque no sé tampoco a cuánto público llega o tal pero la gente se sorprende yo creo de que sus amigos flipaban claro el círculo de amistad no es es bastante raro pero os queréis y no os acostáis juntos y decías no pero ¿por qué? es que no te gusta sí pero no no es ahora el momento quiere decir ahora las relaciones son muy fugaces es como la novedad te gusta una persona te fijas en ella os acostáis juntos sacas un poco lo que quieres de la persona claro es más por el placer individual y luego ya está y a por otra y nada entonces eso lo ven bastante raro es como ir a contracorriente un poco y nada en ese en ese aspecto el cursillo nos ayuda bastante a seguir a animarnos a seguir un poco de contracorriente que no no he dejado ni ella tampoco ningún círculo de amistad por vivir el noviazgo así pero sí que es es chocante también es diferente para nosotros o sea es novedoso para la gente y para nosotros también que hemos vivido también anteriormente de otra manera o sea que nosotros también hemos decidido vivirlo así tan tan cristianamente no sé cómo explicarlo pero que sorprende a la gente y nosotros también lo estamos viviendo como algo nuevo pero bueno que yo lo aconsejo hay gente en el cursillo que no son necesariamente cristianas ni practicantes ni nada simplemente que aunque el curso sea así más acompañamiento al noviazgo y quizás un poco cristiano no hace falta ser ser cristiano Pues muchas gracias a Marcos y a Cristina por ese testimonio nosotros estamos llegando al final de este tiempo de encuentros por hoy pero todavía tenemos tiempo para acercarnos hasta la redacción del periódico Paraula que edita todas las semanas el arzobispado de Valencia para conocer los principales contenidos de esta semana Así es nos vamos ahora a la sala redacción ahí se encuentra nuestra compañera Belén Nava buenos días Belén Buenos días el coronavirus se convierte en el gran protagonista de esta semana del semanario del arzobispado de Valencia Paraula Por una parte en nuestras páginas nos hacemos eco del comunicado que ha dado a conocer el arzobispado de Valencia en el que manifiesta en primer lugar la cercanía y solidaridad con los infectados sus familiares y personas allegadas Además el arzobispado de Valencia ha reiterado la necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias Por otra parte Paraula se solidariza con el mundo fallero ante la suspensión de las fiestas josefinas Aún así en nuestra publicación dedicamos unas páginas especiales en las que incluimos una entrevista a las falleras mayores de Valencia a Carla y Consuelo la crónica de la entrega de los premios Paraula a los mejores ninots con valores así como testimonios falleros y homenajes a San José que desde hace 150 años cuida especialmente de la iglesia Y comienza la segunda fase del sínodo diocesano Se analizará cada uno de los trabajos de las siete comisiones técnicas para integrarlos ya en un único instrumento de trabajo Esto es todo por esta semana Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y en paraula.org Nos vemos Muchas gracias a Belén el periódico Paraula que cerraba su edición de esta semana unas horas antes de que se produjera esa suspensión ese aplazamiento de las fiestas de las fallas Queremos nosotros desde Encuentros mandar un afectuoso saludo a todo el mundo fallero y también por supuesto a las personas que están viéndose afectadas por el coronavirus También muchas gracias a todos ustedes por su compañía en estos minutos y volvemos la semana que viene con más noticias y con más testimonios de la Iglesia en Valencia Así es Eduardo Les recordamos nuestras redes sociales que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y también en el canal de YouTube de Archivalencia en donde enseguida estará colgado este programa Será hasta la próxima semana Hasta luego ¡Gracias!